Buenas noches, ha terminado una temporada tenaz, terrible para el cuadro deportivo Cali. En lo económico, en lo deportivo y en lo dirigencial. Año perverso para la actual junta directiva. Le abono las intenciones de haber querido traer jugadores para armar un buen equipo de fútbol. Las intenciones de traer un técnico ganador, comillas, como Peluso. Pero que no ha dejado sin un destello de fracaso tras fracaso. Renunciar a Copa Águila. Eliminar a Copa Sudamericana ante Santa Fe con la Panacea. Y hoy eliminado a Liga Águila. Es decir, entre América y Cali, ninguna diferencia realmente. Eliminado de todo. El fútbol de Cali, Timorato, paquidérmico. Nunca tuvo estilo. A Peluso, cómicamente podríamos decir con la frase parodia de... Armitage. Dio papaya y se le robaron el libreto hace mucho rato a Peluso. No supo cómo carajos enredar el Cali. Teniendo con qué. Y aparte no contó con niveles individuales como el de Benedetti. Que fue un nivel totalmente desastroso. Manelli que por ahí de vez en cuando. San. El momento que se dio cuenta que como que económicamente el año entrante no había cómo. Bajó el nivel y tampoco volvió a ser el mismo. Y el Cali se perdió en brújula. Ningún tipo de talento. Solamente salvó la temporada Camilo Vargas. Ahora, ¿qué viene? Ha dicho Peluso que no se consiguió en los objetivos. Eran tres en su orden sudamericana. Eliminado. Liga Águila. Copa Águila. Y el martes dice él que regrese el presidente de Estados Unidos. Está en Estados Unidos en una competencia atlética. Se va a sentar a conversar con él para seguramente arreglar. Yo de Peluso, aún estando el presidente por afuera, vía WhatsApp, le digo presidente, fracasamos en todo. Renuncio y me voy. Les dejo a ustedes su cargo de exposición para que ustedes escojan. Y una vez que ha abortado, el plan inicial del presidente que era darle, continuaría un proceso, comillas, porque con Peluso estaba claro que no había proceso de nada. Fracaso total económico. Desastre total. Vamos a ver qué pasa. Reingeniería a todo nivel. Dirigencial, deportivo y asesores. Buenas noches.